Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tener un poco de teoría de dopaje y este es un mutante de nivel 17, así que ya estamos hablando de 5 niveles más de lo que estamos acostumbrados a ver. Y lo que se puede hacer con un nivel 17 es tener 9 atributos blancos en perfección, 340%. Esto, para mí, la verdad que fue una sorpresa, porque les estoy mostrando ahora lo que fue el partido de asociación, el día que llegó el jugador que se compró en negociaciones, el domingo, ganó absolutamente todo. Ganó, mirá los goles que metió, o sea, 6 goles, de los cuales metió 5, me salvó un jugador, o sea, y yo tenía 8% menos de calidad en el equipo. Y además tenía 12% menos en posesión, porque tenía apenas, mirá, acá van a ver, cuando de las... es increíble este jugador, acá van a ver, tengo 3, tengo 3, nada más que estaban, porque era muy de la mañana. Y él tenía todo, y encima tenía el premium, tenía el 5% de muriño, y como pueden ver, tiene dobles habilidades, tiene jugadores bien entrenados. Y todos esos goles los metió el jugador nuevo, el mutante del nivel 17. Me costó 707 descansos en la cuenta principal. Así que ya se pueden hacer una idea de que no solamente que es mejor, sino que cuesta menos. Porque cuando uno trae al jugador, y ahora van a ver cuando haga los cálculos de los valores negativos, el jugador en sí ya tiene valores tan negativos que es más barato dopar. O sea, muchos de ustedes están buscando hacer amistosos, o gastan plata para tener más descansos, y está muy bien porque tienen más descansos. Pero otra idea que puede servir es, ¿qué tal si ustedes tuviesen que gastar menos? Bueno, acá tenemos un partido contra alguien que tiene un equipo muy, pero muy bueno, algunos lo conocen, se llama Néstor. Esto es ridículo, ya a este punto cuando uno ve esto dice, o sea, algo así no debería pasar, pero pasa que es perfecto, el jugador es perfecto. Entonces, claro, te hace, te baila, y acá otra vez lo mismo. Y no fue el único, ahora estamos al día martes ya, y ganó tres veces el 4%. Y eso que como ven acá tengo otros dos jugadores que tranquilamente le podrían competir, pero no, no le hacen ninguna competencia. Bueno, y acá tienen obviamente la parte 2. Esta parte está en inglés, así que yo voy a intentar resumir y hacer un poco más compacto y más fácil de entender el dopaje. Ahora, si quieren entender cómo fue la parte anterior, cómo es que los entrenamientos cambian, cómo es que las secuencias no son las mismas, deberían ir a verlo. Bueno, acá empecemos por lo primero. Cuando uno tiene que dopar, uno tiene que tener sí o sí los valores negativos. Y acá lo que estoy haciendo es calcular un entrenamiento, porque, o sea, a este punto siempre vamos a tener la parte conceptual, sin importar qué clase de números tengamos. Y acá tengo números negativos, o sea, esto es un jugador que muchos de ustedes no van a ver muy seguido. Pero el concepto detrás del dopaje es el mismo. Tenemos que subir disparo primero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Estoy haciendo el cálculo con los valores negativos para ver si la regla de 180 me da eso. Y estoy sumando centro, disparo, cabezazo y marcaje. Bueno, acá habíamos terminado con un entrenamiento. Vamos a usar otro. Vamos a ir a cambiarlo. A ver si... Set piece delivery. Ahí lo tienen. Igual se puede ver la foto por si hay algún problema con la traducción. Bueno, la cosa acá es aumentar el disparo. Porque es un atributo que es muy difícil de subir. Y siempre tiene que ser el primer atributo que tiene que llegar a 340. Eso lo dije y lo repito. Ahora, la única diferencia es que van a ver que a medida que el mutante sube de nivel, la secuencia que normalmente uso para subir disparo cambia. Por ejemplo, en un jugador normal yo usaría base y disparo primero. Después técnica de disparo. Después entrenamiento por las bandas. Y creo que después se llama set piece delivery. Acá no. Acá como ven, ya empiezo con set piece delivery. O sea, acá ya hay un cambio. Y después van a ver cuando llega incluso al nivel 17 es otro cambio. O sea, la secuencia cambia muchísimo porque cambia la matemática. Entonces tienes que usar entrenamientos distintos. Sin embargo, el concepto del dopaje no cambia. Porque se dan cuenta que lo que intento subir primero es el disparo. Bueno, acá subí el disparo y después de eso completé el ejercicio para subir centros. Ahí pueden ver que tengo disparo a 340 y centros a 340. Obviamente, los centros a 340 no es algo que haría yo. No se me ocurriría jamás hacerlo como segundo entrenamiento. La prioridad sería, después del disparo, sería creatividad. Después sería finalización. No sé cómo la dicen. Finishing. Y después de eso recién centros. Pero acá, como ven, puedo hacerlo. Bueno, después vamos con videoanálisis. Acá quiero la creatividad. Solamente me importa la creatividad. Y lo hacemos hasta que se complete. Cuando ustedes sacan los números negativos, pueden saber cuándo el entrenamiento va a llegar al límite. Acá con los valores negativos que tengo, no me hace falta. Porque tengo, miren, ni siquiera se ve la valentía, creo que le dicen. Sí, bravery, creo que le dicen valentía. Ni siquiera se ve. Bueno, acá ya tenemos, y como ven, posición está al 37%. Así que no me importa. Solamente me interesaba creatividad. Y acá es one of one finishing. No sé cómo le dicen. Pero ahora van a ver la fotito. Lo importante es que estoy calculando el atributo. Acá ya sé que tengo tacleo en negativo 157. Así que le sumo 207 de dribleo. Y encima le sumo el finishing, que es 288. Y me fijo si está por debajo de 540. Porque hay que seguir la regla de 180 para el dopaje. Y si está por debajo de 140, lo uso. Y lo uso hasta que entre los tres valores llega a 540. Bueno, acá obviamente la prioridad es el finishing. O sea, ya tenemos el centro, los disparos y la creatividad. Ahora nos falta el finishing a 340. Y dejamos ahí el jugador perfecto con los atributos básicos, con los más importantes. Y la razón por la cual os digo atributos de los más importantes. No es porque el jugador necesite esos atributos. Sino que es imposible dopar de esta forma si no empezás dopando de esta forma. Si por alguna razón, por ejemplo, ustedes doparan fitness a 340, después dribleo a 340, después pass a 340, después posicionamiento a 340, dudo que podrían dopar disparo, terminación y creatividad a 340. Porque los entrenamientos que tienen esos tres atributos son muchas blancas. ¿Se entiende? Cuando ustedes quieren dopar dribleo, por ejemplo, tienen un entrenamiento que se llama paren al atacante o parar al atacante. Ese entrenamiento tiene muchas grises. Pero, por ejemplo, disparo no tiene un entrenamiento que esté en los defensivos. Cosa que ustedes puedan decir, lo mezclo con las grises y lo subo. Y lo mismo es con creatividad. Por eso mucha gente lo tiene bajo, porque no lo hace desde el principio. Y esto es la parte conceptual del dopaje. Bueno, acá obviamente vamos a mandar este mutante a una cuenta que está a cinco niveles más arriba. O sea que me conviene seguir tocando las blancas. Por lo tanto, usar un entrenamiento como carreras largas, que me sube dos blancas, es ideal. Bueno, después de hacer esto, ya van a ver que seguimos otra vez con lo mismo. O sea, es conceptual. Es más de lo mismo. Siempre hay que seguir la regla de 180. Y en este caso es Carioca con... Carioca with ladders... ¿Cómo le dicen? Bueno, ya ven la foto. Pero lo importante de esto es que al jugador lo intentan subir a una cuenta que está más arriba. Lo intentan vender. Así que lo que quieren hacer es tocar las grises lo menos posible. Si por ejemplo tuviesen que hacer esto ustedes, lo recomendable es que vendan al jugador a una cuenta que está cuatro niveles más arriba. Y que esa cuenta lo venda a un jugador que está cuatro niveles más arriba. Y así sucesivamente. Porque cuando ustedes entrenan hasta 120% y lo venden a una cuenta que está cuatro niveles más arriba, el jugador llega al 40% a esa cuenta principal. Y ustedes, al entrenar a 120%, es muy probable que no toquen muchas grises, pero que al mismo tiempo no es que digan, ok, dejé muchos atributos blancos sin tocar, sin entrenar, porque entrené hasta 80% o 100%. Entonces 120% es el punto dulce, es el punto ideal para que ustedes digan, estoy entrenando bien, no estoy esperando muchas temporadas, estoy pasando muchos niveles al jugador, está ganando mucha eficiencia, pero al mismo tiempo no estoy arruinándolo usando entrenamientos que no valen la pena. Bueno, acá ya ven, conseguí la velocidad a donde quería, y ahora voy con balón prisionero, me acuerdo, me acuerdo, balón prisionero. Esto lo que quiero es una sola cosa, pases. No me interesa el posicionamiento. En este nivel, creo que a este nivel, este mutante es de nivel 11, si no me equivoco. Bueno, acá obviamente parte del entrenamiento es que gane el 4%, así que lo ponen a disparar los penales, a tirar los tiros libres, a las asistencias, a los corners, lo ponen ahí para que gane todo, ¿no? Y recalculan los valores negativos usando una cuenta inferior, que creo que voy a dejar un link por acá para que vean cómo calcular los valores negativos. Pero, en simples términos, ustedes usan una cuenta de nivel inferior, miran hacia esta cuenta de nivel superior, y van a ver los valores que están al 1%, como por ejemplo, no sé, 243. Y hacen una comparación, y así van a encontrarlo. Voy a dejar un link, está muy bien explicado. La cosa es que necesitan crear estos diagramas estos diagramas para poder saber cómo están entrenando, para poder saber que están haciendo las cosas bien. Para poder saber, básicamente, cuándo el ejercicio llega al límite y cuántos descansos usar o cuántos no usar. Bueno, acá se ve que pases tiene mucho para dar todavía, porque tenés valores negativos, entonces llegar al 900 es imposible todavía. Entonces le damos a pase-dispara, hasta que tengamos los pases donde necesitamos. Bueno, acá llegamos a 140, tenemos 300. ¿Podría haberlo dejado acá? Sí. Muchos de ustedes tendrían que dejarlo acá. Yo estoy pasando a este jugador, que son 5 niveles más arriba. Entonces, como son 5 niveles, a mí no me conviene parar este punto. Me conviene entrenar fitness hasta que llegue a la perfección, que es 340. Porque, de cualquier forma, voy a tener que subirlo cuando esté en la cuenta superior. Y, bueno, ahí ven. Pero esto, obviamente, esto se hace ya con un nivel grande. O sea, tipo, un mutante de nivel 11, 12, por ahí. No hagan esto con un mutante de nivel 8, porque arruina al jugador. No toquen las grises. Yo lo hago porque, en cálculos matemáticos, es lo mismo. Bueno, ahí pueden ver cuántos... 4% ganó, ganó un montón. O sea, hombre del partido, ganó casi todos. Y estoy usando la ayuda del evento para darle un poco más. Ven, acá le estoy dando fuerza. Fuerza que no debería darle. Pero como este va a ser eventualmente un MR-AMR-ST, bueno, entonces le puedo dar. Y ahí se completa y llega a 160. Jugadores, hasta ahora, va muy bien. Está entrenando justo lo que necesito. No está subiendo ni tacleo, ni valentía, ni agresión. Acá sube un poco, pero es solamente para los pases. Y hay que tener en cuenta que hay 3 blancas por 2 grises. O sea que me reconviene hacer esto. Bueno, le vamos a dar hasta que tengamos pases en 340. Y acá lo tenemos. Y ya está listo. Ahora, este jugador lo estamos viendo ahora desde la cuenta principal donde se va a comprar. Como pueden ver, como está por subir 5 niveles, 5 por 20 es 100. Entonces estamos viéndolo con 65%. Cuando en realidad este jugador tiene 165 de calidad. ¿Entienden? O sea, todos los valores están reducidos un 100%. Y ahí se ve que ahora la cuenta recibe la oferta y tenemos los valores como corresponden. Y esto se va a vender. Este jugador que está acá se va a vender a una cuenta que está a 5 niveles más arriba. Esto es lo que crea la eficiencia del mutante. Porque si se suben las blancas y las grises apenas un poco o casi nada por el entrenamiento, entonces el mutante sube en eficiencia y eso permite tener atributos perfectos como en este caso. Bueno, acá llega buenísimo apenas ahora en las negociaciones y empezamos a dopar. El jugador este una cosa que les quiero decir cuando estamos ya en el nivel 17 vamos a tener que tener en cuenta los cálculos. Les quiero explicar un poco los cálculos de cómo sacar los valores negativos pero también les quiero decir que hay que tener en cuenta que cambia, cambia mucho la secuencia de entrenamiento. Si yo no supiese de conceptos porque este es mi primer jugador del nivel 17 si no supiese de conceptos no lo podría dopar adecuadamente y van a ver que lo dope de una forma matemática tan perfecta que incluso me permite a mí al final de todo esto tenerlo en 174 y que hasta el final de la temporada gane el 6% que tiene que ganar sin necesidad de sacrificar atributos porque va a tener todo perfecto. Bueno, acá pueden ver al 200% esto lo estoy viendo en una cuenta que está mucho pero mucho más abajo o sea esta es una cuenta nivel 24 pero lo que yo hago es miro al jugador una cuenta que está ponerle en nivel 7 y calculo la diferencia acá tengo disparo en 280 pero en la anterior en la figura anterior en la que yo estaba viendo tenía disparo en 620 entonces ¿cuál es la diferencia? la diferencia que estoy viendo acá es de 340 ahora que ya tengo la diferencia empiezo a restar resto en cómo lo veo desde una cuenta que está en nivel ponerle 7 desde una cuenta nivel 7 lo miro a la cuenta que está en nivel 24 y entonces encuentro la diferencia primero que es 340 y después resto resto 340 que es la diferencia menos los valores negativos y así me doy cuenta de cuál es el valor que estamos viendo porque tacleo está en 1% marcaje está en 1% valentía está en 1% fuerza en 1% agresión en 1% es toda mentira son valores negativos y yo necesito encontrarlos para poder agarrar y decir vamos a usar este ejercicio y tal otro y vamos a combinar esto para que no suba tanto lo otro para que haya mantenimiento para que se pueda después hacer tal y tal cosa o sea tiene que estar todo un cálculo bueno después lo plasman este diagrama lo ponen y una vez que tienen esto empiezan a organizarse y decir ¿sabes qué? necesito mantenimiento necesito llegar hasta tal punto con este ejercicio porque no quiero que suba tal otro y eso se tiene que hacer con un cálculo que es muy pero muy detallado lo tienen que hacer ese diagrama se tiene que hacer bueno acá pueden ver que ya de por sí estoy empezando jamás empecé con esto técnica de disparo o sea usé técnica de disparo como primer ejercicio esto es una locura porque un mutante de nivel muy pero muy alto podría ser esto o sea normalmente usas pase dispara y después técnica de disparo después usas wing play set piece delivery acá estamos ya empezando con otra cosa o sea esto ya es ya es otra cosa bueno acá con skill drill tenés este la creatividad ya bastante alta y se puede ver a ver si cambiamos usamos use your head esto lo estoy usando para subir la creatividad o sea subo solamente la creatividad y lo uso por dos razones no solamente por eso sino también porque este va a ser un mr a mr st entonces me conviene usar esto en lugar de análisis de video la otra razón que la estoy usando es porque ahora o sea cuando hablas de un mutante de nivel alto hay una ecuación que tenés que tener en cuenta que es para el mantenimiento por ejemplo yo en este caso voy a tener un mutante que va a ser perfecto que va a ser 340 en todas las habilidades blancas entonces yo necesito que tenga mantenimiento si posicionamiento va a tener 340 y creatividad va a tener 340 lo que yo necesito es que valentía sea un valor tan negativo que sea la suma entre los tres de inferior a 540 para que yo pueda usar análisis de video entonces por esa razón uso ese entrenamiento de usar la cabeza y no toco valentía trato de no tocarlo bueno acá otra vez subimos disparo y centro con set piece delivery obviamente y después vamos a ir con one on one finishing esto es para este para la terminación para el finishing y un poco para el dribleo pero el dribleo van a ver que voy a usar otro entrenamiento un entrenamiento específico porque lo que quiero hacer es a propósito no tocar el el tacleo porque otra vez lo mismo o sea si dribbling y finishing van a estar en 340 yo necesito que tacleo sea un valor tan pero tan negativo que la suma entre los tres atributos de inferior a 540 entonces trato de no tocarlo mucho trato de subir solamente finishing a 340 y después paro y no sigo con ese entrenamiento bueno voy con gym quiero fitness en 340 listo lo consigo y ahora vamos con a ver si creo que es speed vamos a ir vamos a maxear speed cambiamos el ejercicio ah no voy a ir con con pases ok vamos a ir con pases otra vez fíjense que estoy intentando lo más posible no tocar valentía bueno ahí subimos una estrella espectacular es muy muy barato esto fue si no me equivoco cuatro horas menos menos de cuatro horas bueno ahí tenemos pases ahora el ejercicio este que estoy usando balón prisionero se dan cuenta que lo usé después de gimnasio o sea lo primero que subí fue gimnasio con gimnasio subí fitness a 340 ¿por qué hice eso? porque no quiero que no quiero usar balón prisionero para estar subiendo fitness solamente lo quiero usar para subir pases ¿por qué? ¿por qué no quiero usar mucho balón prisionero? porque no quiero que suba mucho el tacleo porque necesito que el tacleo esté bajo para que yo pueda mantener dribleo y terminación ¿se entiende? un poco de la lógica la misma lógica que estoy usando para mantener creatividad bueno acá hard jumps ¿por qué uso hard jumps? tendrías que haber usado otro entrenamiento pero la cosa es que necesito también que no suba mucho la agresión porque si no después no puedo mantener pases con balón prisionero porque si agresión sube después solamente voy a tener tacleo bajo y además tienen que tener en cuenta que pases fitness y posicionamiento van a estar en 340 o sea yo necesito que la velocidad suba con agresión y un poco de valentía bueno acá vamos a vamos a subir otra vez dribbling se dan cuenta que no estoy usando el one on one finishing estoy usando stop the attacker y la razón es porque necesito sí o sí no tocar en lo más posible el tacleo para poder después mantener dribbling y para poder mantener más importante finishing bueno ahí tenemos todo en 340 excepto posicionamiento acá podría parar si parase acá ustedes paran acá y sería bárbaro porque no se tienen que preocupar de muchas cosas que pasarían después pero yo quiero la perfección y tengo un mutante que se puede bancar todo esto y lo calculé pero perfecto o sea con detalles y sé que puedo mantenerlo así que estoy usando ya one line of defense que es para subir posicionamiento lo quiero en 340 esto hace que o sea le da otra otra simulación al jugador cuando vos tenés posicionamiento bien el jugador juega maravillosamente bien o sea es otro jugador bueno acá después al final si quieren en mi facebook va a estar un poco más de información con los valores negativos con si quieren no sé si quieren seguirme se va a ver todo lo que está ahí pero traten de ver la parte 2 porque la parte 2 tiene muchas más cosas que esto esto es la parte final esto es para un un porcentaje muy chico de todos bueno adiós chico de todos 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 chico de todos